Siempre camino flexing por la street, aunque yo te la mitad te tiene en mí Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta segunda partecita de lo que es el house tour de María Becerra Etapa youtuber, vamos a ver qué tal está En barcito, se podría decir Que se convirtió en otro mueble más para apoyar las boludeces de mamá Como verán, cajita, florerito, boludeces Este es el lavadero, ahí está el lavarropas, allá está la pileta Y no vamos a mostrar mucho porque esta parte es fea Yo acá abro la puerta y salgo afuera Y ahí están mis preciosuras No salgo y les muestro bien el patio porque está lloviendo Y si me saltan los perros me van a mojar todo y me van a llenar de barro Bueno y acá hay un regalito que me hizo un fan o una fan Que mamá quería que muestre Que tengo muchos de estos en mi casa porque nosotros tenemos muchas de estas cosas Ah, acá hay otro colgado a la lámpara Desubicadísimo Pero bueno, ahí está Es hermoso igual Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería el segundo piso de mi casa Mi casa al principio era una casa de un piso Y era mucho más chiquita de lo que acaban de ver A lo largo de los años mi papá juntó la plata y construyó más grande la casa y lo que es el segundo piso y todo Que llevaron como 5 o 6 años de construcción todo Bueno, acá hay un sector Acá guardamos los juegos de mesa, las cartas y todo eso Y este es un cuadro de mi hermanita cuando era bebé con una bombacha de goma Los pañales le daban alergia entonces le ponían una bombacha de goma Y así acá quitadito y todo eso Subamos Este es un banner horrible De cuando cumplí 15 años Que no me gusta que esté acá porque es como, no sé No me gusta verme a mí en gigante Acá está la habitación de mi hermana Geraldine Vení, vení Bueno, vemos que la habitación se la está plagueando Aileen Aileen se la plaguea todo el tiempo Es como la habitación de Aileen Duerme todo el día acá Bueno, acá Sherry también como verán Somos re fan de los atrapasueños Acá tiene atrapasueños Acá también tiene dos atrapasueños más Acá hay un balcón Sherry se quedó con la mejor parte porque se quedó con un balcón Bueno, este es un balcón Que realmente me parece lo más lindo de la casa Porque a mí lo que más me gusta es salir y ver y estar tranquila como en paz Acá Sherry, como mi mamá, le gustan mucho las plantas Así que tiene muchas plantitas Acá tiene un llamador de ángeles con caracoles Este peluche me lo regaló una fan Pero como no entraba en mi habitación Le dije a Sherry que lo pusiera acá y está ahí Esto es un espejo gigante Es como de cuerpo completo Que la verdad que es lo que es una de las cosas que también más me gusta Porque cuando me visto para alguna fiesta o lo que sea Vengo acá y me puedo ver de cuerpo completo Todo, todo y es algo que me gusta mucho Ahora vamos acá Esto es lo que sería como un antebaño Una ventanita que da para afuera por donde entran mis bebés Por donde entran mis bebés Cada vez que salen afuera ellos vuelven a entrar por esta ventanita siempre Por eso acá está todo negro Por todas las pisadas de los gatos Bueno, esto es un antebaño como un espejito Bla, bla, bla Y acá está el baño de arriba, ¿no? Donde grabé también bastantes videos El inodoro, el video, bla, bla, bla Y el espejo El corte del fleco me acuerdo de ir Vieron que había otro baño abajo Bueno, ese nunca lo usamos para bañarnos No sé por qué, porque nos gusta esta ducha Nos parece más cómoda y el agua sale más caliente Así que nada, nos bañamos acá Por último, vamos a pasar a la habitación de mis padres Está volviendo mi papá Pero bueno, no vamos a mostrar mucho Ahí está mi papá estudiando Quiero recalcar esto Lo grabó, literalmente Acá hay como 10 millones de rosarios Porque mi mamá como que los conexiona Y acá hay más Acá hay más Acá mi mamá tiene un payaso medio tétrico Que siempre le dije que me daba miedo Acá también hay otro muñeco tétrico Miren lo que es esto No tiene ojos, ¿entienden? Igual a mí de chiquita me gustaba Yo este muñeco lo amaba y jugaba de chiquita Con este muñeco y con su carrito ¿Ven? Es todo antiguo Y bueno gente Esta es básicamente mi casa La casa en la que viví toda mi vida Desde que nací Antes era distinta, obviamente Era de un piso, era más chiquita De hecho, mis tres hermanos y yo Dormíamos los cuatro en una misma habitación Dormíamos ahí en Jerry y yo En una tricheta Calate esta Vieron que están las camas cuchetas Duerme uno abajo y uno arriba Bueno, mi papá construyó una tercera cama A la cucheta le agregó una cama más Y la llamábamos la tricheta Y luego mi papá fue ahorrando Y construyendo la casa de a poco Miren, miren Ahí está Yerantín matando a las moscas ¿Por qué no te gusta salir? Porque mirá como estoy Tengo, salir tengo crema en la cara todavía Bueno gente, esta es básicamente mi casa Para mí es muy importante mostrarles esto Hace mucho tiempo me lo estaban pidiendo Para mí es muy importante que hayan visto Esta parte de mi vida Porque nada, es algo muy íntimo la casa de uno Ustedes tenían mucha curiosidad Muchas veces me han dicho que les gustaría que muestre mi casa O que muestre mi habitación Yo entiendo que tengan esa curiosidad Porque siempre vieron mi casa en videos Pero por partes, solo vieron partes de mi casa Nunca la vieron completa Y hace cuatro años que la ven así Es así como la ven, sencilla Sin aparentar nada Y mostramos todo tal cual es Simplemente ordenamos Nada más Porque suele ser un poco quilombo Porque somos muchos Por último decirles que recuerden Que este 16 de diciembre Vamos a estar haciendo un meet and greet con Ale Recuerden, es el último meet and greet del año Y queremos compartirlo con ustedes Es un meet and greet especial por navidad Va a haber regalos Va a haber productos navideños Va a haber regalos Va a haber sorteos Vamos a pasar muy muy lindo Es un meet and greet especial por navidad Así que para nosotros sería muy especial Muy lindo que ustedes estuvieran ahí Así que recuerden Mañana meet and greet en esta dirección En Palermo La entrada para el meet and greet No es una entrada que tienen que pagar La entrada tampoco es una prenda explicit No es que si van con su uso explicit entran No, no es la entrada una prenda La entrada la quieren comprando cualquier producto explicit ¿Ok? Ustedes pueden comprar o un póster O un combo navideño O una prenda Lo que ustedes quieran Hay desde productos muy muy baratos Hasta baratos Hasta un poquitito más caros Lo que ustedes quieran pueden comprar Y esa es su entrada para ingresar Queremos que se lleven su producto Queremos que participen en el sorteo Queremos regalarles cosas Queremos conocerlos y demás Así que va a ser un meet and greet Muy muy lindo Y esperemos ver a todas y a todos ahí Que abajo tienen todas mis redes sociales Síganme porque subo contenido Muy muy seguido En todas mis redes sociales Y bueno De nuevo agradecerles por haber visto este video Y nos vemos en el próximo Muy bien Ahorita al final Tiene muchos peluchillos Muchos peluchillos Uno por acá por allá Y luego el que dijo que estaba ahí Que lo guardó Muchas cosas En general En general muchas cosas Y ya vimos un super póster De María de Serra Así en gigante Está bueno Gigantísimo Creo que nosotros no tenemos aquí Uno así de nadie Sería raro Es raro Como dijo ella A verse así como en grandote Sí Está raro Está raro Pero nada Está bueno Su house tour ahí Una casita Pues nada Eso es todo Por el video por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios ¿Qué les parece a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau Hubiera sido youtuber Tomando una cola azul